Una historia de amor perdida en el miedo. Hoy conmemoramos otro glorioso aniversario del triunfo de la purificación de la información. Un país en dictadura. Y que si se las da de machito, le corto la cabeza. Festejemos pues. Una sociedad degradada. Pero si soy inocente. No se pregunte si es culpable o inocente. Pregúntese si cuenta con el favor del amo. La historia dice que traicionó para salvar a su amada. ¡Fuera de aquí! Pero el enemigo nunca descansa. ¡Fuego! 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 ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Siga! ¿Dónde está Lesslie? ¿Qué haces? ¿Qué hacemos con los gigantrons? ¡Régalos! ¡Régalos! ¡Vamos a traerlos! ¡Vamos! ¿Qué pasó? ¡No! Yo no hice nada porque estoy acá ¿Qué dicen? ¿Usted sabe por qué se encuentra aquí? No, yo no hice nada, yo no sé. Usted debe saber. No, yo no vi nada. yo no hice nada se tiene que decir ¿quién mató al coronel? ¿quién fue el coronel Parrales? no, no, pero yo se lo hice no, pero usted tiene que decir que fue él ¿entiende? ¿se entendió? ¿el siguiente? no, pero para tu mentira ¿qué van a hacer? suélteme no, suélteme para tu mentira suélteme, no ¿qué fue lo que pasó? pues el peleo le mató a un canales no, pero eso no puede ser así ¿pero por qué no? eso fue nada ¿qué no? usted no me puede decir ¿qué fue? pero si es la verdad usted tiene que decir que fue el coronel Parrales no, pero ¿por qué? no, usted no puede decir que fue el ¿se entendió? el siguiente ay, cuidado ¿qué fue lo que pasó? ¿qué fue lo que pasó? peléle, peléle ¿por qué lo mató? pero usted no puede decir que fue él fue el peléle usted no puede decir que fue él fue él, yo lo vi yo lo vi yo lo vi usted no puede decir que fue él fue el peléle no, usted no puede decir que fue él por el peléle cátela no, no, pero ¿por qué? fue el peléle ¿está enterado lo ha sucedido? sí, ya me enteré por eso tiene que matar a canales sí sí, porque no me... pero ¿con quién las voy? no importa con Lucio con Lucio tiene que desaparecerlo porque yo me quiero casar con Camila listo y ella va a ser mía pues todo lo que usted diga yo lo sé va a hacer y acá de alguien tiene que matar en la cárcel ¿entendés que le rompiste? buenas tardes señor usted tiene una orden para bajo arresto ¿pero eso de qué es? de un homicidio que usted ha cometido no, debe estar equivocado no señor, no señor usted queda bajo arresto no, no, no lo siento pero si no es así no, perdóneme pero no espere, espere venga espere, espere no, espere suélteme se va a bañar esto pero ¿por qué? yo no hice nada suélteme vámonos no, si yo no hice nada adelante 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 suélteme 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 ¿qué hago aquí? usted está aquí bueno, no suélteme 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 las esposas ¿usted sabe por qué se encuentra aquí? no sé yo no he hecho nada no, usted debe saber pero si yo no he hecho nada no tenemos testigos de lo que sucedió de lo que usted hizo ¿pero qué hice si no he hecho nada? pues cometió un homicidio pero yo no he hecho nada de eso ¿usted sabe entonces por qué miente? no, créanme yo no he hecho nada de eso no, créanme sus testigos señor no, maten suélteme ¿qué pasó? espere, espélteme ¿qué pasó? espélteme no, espélteme espélteme yo me estoy haciendo ¿quiénes son ellos? pues dos vagabundos que se encontraron en el lugar de los hechos usted debe saber pero si yo no he hecho nada usted debe saber usted los debió haber visto a ellos no, yo no he hecho nada no, no digas con mis excusas háblenme de su versión oye, yo vi que lo está matando él esa vez ¿lo ve? ¿lo ve? es mentira todos son mentirosos no, dínalas, es verdad pero si eso es mentira es valioso no, pero eso es mentira señor, se queda como culpable de lo homicidio que hizo pero si yo no he hecho nada ellos son unos mentirosos pero si yo no he hecho nada de eso lléveselo, lléveselo para la casa espérense no, espérense no, tienen que creer lléveselo no, no, espérense esto es mentira todo eso es mentira me están inculpando ¿listos ya? no, sí ¿la que ves a ellos también? no, pero espérense ¿qué hacemos con ellos? no, pues usted debe tocar matarlos no puede poder haber evidencia bueno nos toca matarlos traigalos no podemos dejar evidencia traigalos no podemos dejar evidencia no, no podemos dejar evidencia no, pero... no, espérense ¡No! 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 ¡Matarla! ¡No podemos dejar herencia! ¡No! ¡Pero yo no diré nada! ¡Lo siento! ¡No! ¡Échala! ¡No, no! ¡No! 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 ¡Garren! Sáquenme de aquí, yo soy inocente Sáquenme, oiga, ustedes, sáquenme de aquí, yo soy inocente Sáquenme de aquí, yo soy inocente Oiga, sáquenme, sáquenme que yo soy inocente Sáquenme de aquí, yo soy inocente, por favor Todo esto no me inculparon, sáquenme de aquí ¿Quién es? Señor presidente Luz Cacaré, loco, sí ¿Y qué? ¿Voy abro yo? ¡Muévanse! Buenas tardes, señor presidente, me mando a llamar Buenas tardes, ¿ya se han enterado lo sucedido? Sí, mi teleguidencia, no la canales ¿Y qué espera, que nos la ha sacado a la cárcel inútil? ¡Muévanse! Y cierro la puerta ¡Muévanse! 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 ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Pero espere! ¿Para dónde? ¡Vamos! ¡Lleguen a la cárcel inútil! ¡Vamos! ¡Pero qué pasó! ¡Vamos! ¡Escape! ¡Pero qué hago! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó aquí? ¡Muévanlos! 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 ¡Buenas tardes! ¡Muévanse! ¡Rápido! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Mami, mucha atención, me escapé de la cárcel ¿Me entiendo? Es que me culparon algo que no comentí, pero me tengo que ir de acá No, no me es No, me tengo que ir de acá ¡Me van a quitar la cárcel y todo! ¡Me tengo que ir! ¡Me tengo que ir! ¡Ya casi viene la policía! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Gracias! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Está Camila? Sí, vamos. Mirenla, aquí está. Vamos, Camila. ¿Se quiere? ¡Vamos! ¡No me toque! ¡No me toque! ¡No, por favor! ¡No me toque! 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 ¡Siga! ¿Qué quiere? ¡Que pase! Buenas tardes, señor presidente. Buenas tardes. Necesito que más den a Pereira. ¿Y por qué? No me importa nada. Necesito que lo maten. ¿Pero y por qué vamos a hacer eso? A ustedes no les interesa. O yo les pago para que pregunten. No, no, señor. Tranquilista. Pero cálmese. Necesito que lo maten y no desaparezcan. ¿Y de dónde lo vamos a desaparecer? ¿Qué hacemos? ¡De ninguna idea! Desaparezcan en la casa de su abuelita. Ya, tranquilo, tranquilo. ¡Pero usted no hace! Bueno, sí, señor. Hasta luego. Permiso. ¡De una pasada! ¡Pero uno, uno! ¡Pero dos! Como tenemos, ¿no? Ave! ¡енных tra 어� soies! ¡Apre Herrera! ¡Cualquier de su manejera! ¡Suscríbete! 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 ¿Por qué no me interesa? ¿Se calla o lo trae? ¡Yo ya se la traigo! ¡Como hace! Hola señorita Camila ¿Qué? ¿La necesita el señor presidente? ¿Para qué? Yo no sé No, yo no voy a ir No, pero es que tiene que ir Es que yo no voy a ir Es que tiene que 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 ir No, porque para qué me quieren No quiero ir ¡Vámonos! General Canales General Canales General Canales Ayúdenme General Canales ¿Qué necesita? General Canales ¿Para qué? Porque necesito decirle la verdad Si no tiene que decirle la verdad Necesito al General Canales No, no, no La verdad no No tiene que decirla No, no Ayúdenme Necesito el General Canales Adelante ¿Qué quieres? Necesito que me ayude ¿Ayudar con qué? Necesito decir la verdad ¿Verdad de qué? Del General Canales Él no fue el que mató a Pelele Es una cosa del presidente Ayúdenme por favor ¿Qué hacemos con ella ahora? Es que no podemos decir que fue de Parales Tienen que escucharla Es la verdad Porque mi esposo estaba ahí Él me contó No, no Pero es que eso no puede ser así No podemos decir la verdad No podemos decir la verdad Sí, él me contó Él me contó No, pero es que sí Que fue el coronel Canales ¿Por qué? No Porque no podemos decir la verdad Es que no es verdad No podemos decir la verdad Es la verdad Ayúdenme Llévesela Llévesela Cálmate Esperes Pero escúchame por favor Váyase, váyase No la quiero escucharlas Váyase Ayúdenme No la quiero escuchar Váyase Váyase Nadie quiso escucharme Nadie quiso escucharme Nadie me quiso escuchar Abra ¿Por qué no me escucha? ¿Por qué no me escucha? Ayúdenme Necesito decir la verdad Por favor Necesito comida para mi hijo Se va a morir Ayúdenme No mi amor Cálmate Ya Ayúdenme Necesito comida para mi hijo Ayúdenme Por favor Necesito comida para mi hijo Se va a morir Se va a morir Se va a morir No te mueras Mi hijo Yo por qué haré mi vida Por favor Ayúdenme 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 ¡Suscríbete! Miren, le echamos una esquina a ella. ¿Cuánto vale? No tiene precio, se la regaló. Espera, tome chiquita. ¡No, tome mi hijo! ¡Está muerto! Hacemos con esto ahora. ¡Vallese, vallese, arregla! ¡No, no te voy! ¡Vallese, vallese, arregla! Tienes que conseguir, chicos, vaya. ¡Namor, traje! ¿Qué creen? La esquina es gratis, mamá. ¡Mamá, me está mostrando lo que tiene! ¡Miren! ¡Traje, traje! ¡Suscríbete! 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 ¡Produzca ese cuerpo, produzca! ¡Uy, chicas, llegó la plata! ¡ może absorbible, chicas, chicos! ¡Dipendez! ¡Mir听lo con mi hijo de gente de Chatlón, necesario! ¡Hoolarili tu compañía! ¡No, pero es que, ya vean. ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! 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 se calla la jeta, ¿entendió? con que embarazada, ¿no? se lo va a hacer que aborte, ¿entendió? no voy a abortar y aborta porque aborta la llevan a que aborte y la vuelven y la traen y la lista para la boda al fin el plan del señor presidente está casi completo solo le faltaba un pequeño detalle que lograría a cualquier precio casarse con cambio no voy a abortar no voy a abortar ya estamos unidas aquí para unir en santo matrimonio a estas dos personas pueden sentarse ¿Aceptas el santo matrimonio para amarlo, respetarlo y quererlo para toda la vida, señor presidente? acepto ella presidente, ¿acepta a Camila como su esposa, como mi amiga y como leal a Amila en santo matrimonio? acepto si hay alguien que se ponga, que hable ahora o pase para siempre no voy a tomar a ver que no hay alguien que se ponga que no hay esta que no hay ninguna que no hay aún que no hay una por la luz ¡Gracias! 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 ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy? ¿Esto qué es? ¡Pues la cárcel, idiota! ¿Y yo por qué estoy acá? ¡No sé! ¡Venga! ¿Usted quién es? ¡Yo soy Cara de Ángel! ¿Cara de Ángel? ¿La mano derecha del señor presidente? ¡Sí! ¡Ah! ¡Ya me acuerdo! ¡Ahí me entendí una trampa! ¡Por eso estoy acá! ¡Sí te entendí una trampa! ¡Pues no! ¡Sí! ¡No! ¡Sí! ¡No lo hizo! ¿Sabes por qué? Porque yo solo me encargué Me mandaron a esta cárcel Mala, sucia Asquerosa ¿Por qué? Solo para preguntarte algo ¿A más a Camila? ¿A más tanto que darías todo por ella? ¿Darías tu vida por ella? Sí, la daría ¿Sí? Mira lo que tengo acá Mira Mira! ¿Qué es esto? ¿Prueba de qué? Camila no te ama ¿Cómo que no? ¡Esa no es señor presidente! ¡No! Eso es mentira Camila ¡Mentira! Sí Entonces ¿por qué están las pruebas? Hoy vamos a tener un hijo ¡Hijo! Déjame reír Y ya aborto porque lo odiaba Detestaba que tuviera algo que tener contigo ¡No! ¡Eso es mentira! ¡Eres una basura! ¡No! ¡Eso no puede ser así! ¡Basura, entiéndelo! ¡Basura! ¡No! ¡No! ¡Ya la bajamos! ¡Con silencio! ¡Todo porque están las pruebas! ¡No se han más sueño! ¡Mio, te imbécil! ¡No! ¡Ya la bajamos! ¡Ya me amaba! Sáquela, sáquela de ahí ¡A ver! ¡Mire, mire! ¡Mire! ¡Ya me amaba! ¡No, pues cuénteme! ¡Que te tengo que decir más! ¡Pues cuénteme! ¡No! ¡Ya me amaba! ¡No! ¡Yo no puedo decir así! ¡Que ya me amaba! ¡Mio! ¡No! Ahora el señor presidente representa muchos activadores que tiene muchos personajes muchos solamente piensan en sus intereses y solamente vean por sí mismos por ejemplo el señor presidente en un caso que me culpó a mí de un asesinato que no han cometido solamente porque no voy a la par con las políticas que manejan se ve una gran falta de valores en este caso Ya ve como lo decía se ve mucho reflejado la corrupción el maltrato y el mandato ya fue el papel que lo hacía yo que era el señor Regín pues mi reflexión es que para no lograr las cosas no siempre tiene que lograrlo haciendo el mal a alguien sino haciendo el mal En la iglesia podemos observar como siempre hemos visto que la iglesia es el lugar donde una parada consolida su amor sinceridad y su unión de enamoramiento pero en este caso podemos observar como el mandato y a la fuerza hizo que todo esto fuera forzado sin embargo aunque esta obra refleja sus valores nosotros queremos que desde este punto de vista no sea siempre así queremos reflejar la manera que todo es el siempre con agua y con esa idea Utiliza pues el poder del señor presidente o de ciertas autoridades competentes a abusar de demás personas o a utilizar los demás manipulantes para niños propios y para poder manejar un país o un estado o a conveniencia a cada uno sobre la infancia quisiera tocar el tema pues porque niñas personas no piensan en ellos sino siempre quieren tener todo lo mejor por ustedes sin saber la injusticia que están cometiendo con estos niños abusando de ellos o que también hasta cierto punto perdieron su vida y llegaron bueno queremos reflejar los valores y valores que se tienen en la obra del señor presidente como por ejemplo el abuso a la infancia o el derecho a la vida que estos dos hermanos hacen y los negros no lo quitan pues porque ellos abusaron y utilizaron y manipularon de cierta manera a mi familia en el papel cárcel que tuve pues también lo que se debe reflejar ahora es los antivalores que tienen los personajes y la corrupción que se ve los antivalores que podemos hacer para ellos que no se respeta el derecho a la vida como se ve en una escena donde uno de los personajes tiene que abortar bueno la prostitución se ve reflejada cuando venden a felina en estos casos suceden ya porque las niñas han sido violadas desde pequeñas y creen que su cuerpo solo puede ser utilizado para las relaciones sexuales y no buscan otra salida para poder progresar ¿Qué pasó? ¿Qué barulho? Soy tuyo ¿Qué pasó? Soy tuyo ¡Suscríbete! ¡Para! 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 Yo no voy a decir nada. Dime que toca. No, espérenme, espérenos. ¡Arréllenos! ¿Qué van a hacer? ¿Qué va a hacer? ¡Esto! ¡Espera! ¿Qué van a hacer? ¿Qué nos van a hacer? ¡Bajarlos! No, no, pero ¿por qué? ¡No podemos dejar evidencias! ¡No, pero no! ¡Báltelo, váltelo rápido! ¡Báltelo! ¡Lo siento! ¡No! 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 ¿Por qué? ¿Qué van a hacer conmigo? ¡Bajarla! ¡Nos vemos dejar evidencias! ¡No! ¡Para! ¡Yo no voy a hacer nada! ¡Lo siento! ¡Ahora, llévenoslo! ¡Sí! ¡¿Qué sau мarden? ¡No lo veo! ¡Ese pisa mucho Promi! ¡Tres! ¡Lo veo! ¡No lo veo! ¡Tres! ¡Mi mano! ¡Ese! ¡Sí, sí, si! ¡Ese es ese! ¡Pérez! ¡Pérez! ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? No sé, vinimos para aquí, venga. ¡Quitese de vecino! ¡Hierro, hierro! ¡Corte, profe! ¡No, corte! ¡Corte! ¡Ya! 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 ¡Mírense ya! ¡Ya! ¡Ya! ¡Mírense ya! ¡Mírense ya! ¡Tres, dos, uno! ¡Mírense! ¡Ay, pase! ¡Déjame! ¡No, pe... ¡Dónde está! ¡Dónde está! ¡Dónde está! ¡Sópe! ¡Qué mucho! ¡Nos queda 30 minutos de ese! ¡Vamos! Chiqui está hasta acá. Sí, ya está acá. Tres. Entonces, ¿a usted como de culpado? ¿Pero por qué si yo no he hecho nada? ¿Pero no decidió que? ¿Y labró? Ellos son mentirosos, yo no he hecho nada ¡Lléveselo, lléveselo! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Gracias!